Durante este viernes 26 y sábado 28 de agosto, Cali será escenario de paz y liderazgo en el distrito de Agua Blanca con el Taller Internacional de Paz por Nuestros Sueños, un evento liderado por la Casa del Valle que unirá a más de 360 jóvenes del departamento. La tarea de todos es trasladar el concepto de paz al territorio, a generar acciones de paz en los barrios, en la comunidad, a generar acciones en la calle, que es donde realmente construimos la paz. El evento contará con la participación de cinco panelistas internacionales expertos en temas de paz y reconciliación como Paulo Rogelio de Brasil, Juana Francis de Ecuador, Matías Bianchi y Melisa Gorondi de Argentina y Paloma Roldán de Perú. Vienen cinco personas con toda la capacidad y con toda la experticia del caso, cinco personas a nivel internacional, viene de Perú, de Argentina, de Ecuador, donde ellos van a estar, digamos, familiarizándose y van a estar aportando ideas y recibiendo también los aportes de los jóvenes. La idea es que los jóvenes se involucren en temas de liderazgo, democracia, tecnología e intercambien ideas con los ponentes internacionales, todo enmarcado en la paz y en la búsqueda de herramientas para la solución de conflictos. Gracias.